Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar, para obligar a la Corte Suprema a realizarle un juicio al presidente Belisario Betancur por romper los compromisos adquiridos con los líderes Iván Marín Ospina y Álvaro Fallat. El gobierno no aceptó esta manera de proceder y permitió la retoma por parte del Ejército. La batalla dejó más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados y 12 desaparecidos. Luego apareció el cadáver de Ana Rosa Castiblanco y la cifra se redujo a 11. Hasta hace unos días el Estado negaba su participación en asesinatos, desapariciones y torturas, pero ahora reconoce tratos inhumanos a Eduardo Mattson y Yolanda Santo Domingo. Al parecer la estrategia está pensada para evitar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condene a pagar 24 millones de dólares a las víctimas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema es de coyuntura y sobre todo porque está recién, la gente lo tiene a pedido de boca, el Palacio de Justicia, hace poco se cumplió el aniversario, pero también la semana que pasó en Brasilia se desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sesionó, realizándole un juicio al Estado colombiano sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985. En este escenario el Estado colombiano aprovechó para hacerse responsable y para aceptar que realizó torturas y desapariciones en este caso. ¿Por qué se está hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué interviene un organismo de control internacional? ¿Qué pasó con la justicia nacional? ¿Qué ha pasado con los desaparecidos, los responsables, militares y civiles de este hecho que aún no se logra esclarecer en nuestro país? Para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora Jaime Zuluaga Nieto, él es analista político, también catedrático de la Universidad Externado de Colombia y es director académico de INDEPAS. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la audiencia fiel de Contrastes. En primera instancia ayúdeme a explicarle a nuestros televidentes qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, si me permites, vamos a hablar de la Corte Interamericana, pero si me permites quisiera hacer una breve introducción. Sí, claro. Porque tú hablabas de que este es un tema de coyuntura y en cierta forma sí es un tema de coyuntura, pero que permite una mirada de más largo plazo. Por supuesto. Y no solamente es un tema de coyuntura sobre un aspecto del funcionamiento de la justicia y del papel de la justicia internacional cuando la justicia nacional no cumple su cometido, sino que yo diría es un fenómeno multidimensional que tiene muchas implicaciones. Comienzo por una que tiene mucha importancia, también con la coyuntura que estamos viviendo de negociaciones de paz y de las salidas jurídicas que se pueden encontrar en el marco de un acuerdo de paz a la situación de los excombatientes. El Palacio de Justicia fue tomado por el M-19 en un noviembre como el que estamos atravesando hace 28 años, recordabas tú, y fue una clara violación de normas del derecho internacional humanitario. Los dirigentes del M-19 desarrollaron poco tiempo después un proceso de negociaciones con el gobierno del presidente Barco y se amnistiaron algunos, fueron indultados otros y salieron a ejercer derechos políticos. De hecho, del M-19 nació la Alianza Democrática M-19 y algunos de los dirigentes del M-19 que siguen vivos todavía y activos en la política hoy gozan de los beneficios del hecho de que su situación jurídica se hubiera resuelto de una manera tal que no los inhabilitara para el ejercicio de la política. Eso está en el centro de las discusiones que hoy se adelantan en La Habana con las FARC a propósito de la participación política. Y es tan complejo que las partes decidieron posponerlo para el momento en que decidan sobre la cuestión de las armas. A propósito de esto, amigos de la guerra en Colombia están levantando la voz de que no se puede repetir lo que a juicio de ellos es un error desde el punto de vista jurídico-político. De agnistiar e indultar a quienes pueden ser sindicados de la Comisión de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra o de graves violaciones al derecho internacional humanitario como fue el caso de la toma del Palacio de Justicia. Esa es una dimensión. Entonces, este aniversario ha sido aprovechado por los amigos de la guerra para decir, ese es un ejemplo de lo que esta sociedad no puede tolerar. Hay una segunda dimensión muy importante que tiene que ver con la crisis de la justicia. 28 años, casi 3 décadas, para que no haya definiciones significativas. En ejercicio de la justicia por parte de las autoridades nacionales ponen de presente graves falencias de la justicia. Una condena, además, que está en casación, ¿no? Sí, una condena que sí que está siendo recurrida apenas, pero una impunidad total, no solamente sobre los crímenes cometidos por las fuerzas militares y de policía y agentes de seguridad durante la retoma del Palacio de Justicia, que desde luego no excusan los crímenes cometidos por los guerrilleros del M-19, pero no hay ninguna condena sobre esos crímenes cometidos, salvo esa que está en casación y que compromete a un oficial de las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante señalarlo, porque muestra la ineficacia de la justicia. También en este caso hay que decir, hay otros casos muy notables, como por ejemplo los procesos que se han adelantado contra dirigentes políticos y exfuncionarios gubernamentales por sus vínculos con grupos ilegales, trátese de narcotraficantes, paramilitares y otras organizaciones ilegales. Entonces no es una condena global a la justicia, pero que muestra las falencias de la justicia en Colombia que hacen imperativo a una reforma de la justicia. Y hay otro proceso y otra cuestión que tiene que ver y tiene muchísima importancia coyuntural, pero en una perspectiva de largo plazo, es la relación entre justicia nacional y justicia penal internacional. Esa justicia penal internacional no existía con las características de hoy, no había tratado de Roma, no Colombia, bueno, no había tratado de Roma y por lo tanto Colombia no había suscrito ningún tratado de Roma. tiene mucha importancia porque nos pone de presente sobre las interacciones entre las jurisdicciones nacionales y las jurisdicciones supranacionales. Allí es a donde se ubica, antes de lo del tratado de Roma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a adentrarnos sobre la importancia que en primera instancia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya abordado este caso del Palacio de Justicia y hace un año aproximadamente se lo pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas este mediodía hablando con Jaime Zuluaga Nieto él es catedrático de la Universidad Externado de Colombia analista político y es director académico de INDEPAS sobre el juicio político que se adelantó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia al Estado colombiano Jaime, ahora sí, ¿cuál es la importancia de que la Corte Interamericana haya intervenido en este proceso frente a la responsabilidad del Estado colombiano específicamente la retoma del Palacio de Justicia? Dos cosas, primero el sistema interamericano del cual la institución más importante lo ha constituido durante mucho tiempo la OEA ha creado una serie de instancias entre ellas instancias judiciales para dirimir conflictos que las autoridades judiciales en su competencia nacional no resuelven adecuadamente y poder dar trámite en consecuencia a las solicitudes que en ese sentido presenten las personas afectadas por una serie de hechos es el caso de lo que se presenta hoy a propósito de las manifiestas violaciones que se cometieron por agentes estatales en lo que ha llamado la retoma del Palacio de Justicia ¿cuáles son algunas de las violaciones que están siendo investigadas y sobre las cuales no ha habido decisiones adecuadas por parte del sistema judicial colombiano? en primer lugar las ejecuciones que se cometieron hay testimonios evidentes están en grabaciones hechas por periodistas que no se pueden considerar como parte del conflicto que muestran las imágenes de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y después aparecen muertas uno de esos casos es el es magistrado Urán que hoy es también objeto de una muy importante controversia porque no solamente ese no fue desaparecido su cadáver apareció incinerado en el edificio del Palacio de Justicia pero salió vivo del Palacio de Justicia y sus documentos después fueron encontrados en un establecimiento militar a donde al parecer fue conducido después de la toma del Palacio de Justicia entonces allí hay claramente asesinatos de ejecuciones extrajudiciales pues por parte de agentes estatales en segundo caso las torturas manifiestas de eso hay muchos testimonios hay muchas evidencias de que en el sentido de que muchos de los sobrevivientes del Palacio de Justicia y además otras personas que no participaron directamente en la toma que no tuvieron que ver con la toma fueron torturadas tratando de esclarecer la situación que se había presentado y finalmente las desapariciones forzadas que es lo que es materia de sentencia por parte de la justicia colombiana en este momento que afecta a un oficial de las Fuerzas Armadas y que ha sido recurrida en casación ante la Corte dada la magnitud de la condena que le fue impuesta entonces lo importante en este caso tiene que ver con un cuarto aspecto que no lo enuncié en la primera parte y es el pretendido fuero militar es decir hasta donde llegan las competencias de los militares para desarrollar comportamientos represivos sin sentido peyorativo en ejercicio de sus funciones tienen que reprimir una actividad criminal como la toma del Palacio de Justicia hasta donde llega su competencia para desarrollar esa actividad represiva sin incurrir en violaciones de la ley ¿Qué implica la condena o la decisión el fallo que tome la Corte Interamericana en el primer semestre del 2014? ¿Qué significa para el gobierno colombiano? ¿Hay quienes manifiestan que la decisión del Estado en la segunda sesión creo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptar tortura y desapariciones de alguna manera es un poco reducir disminuir el impacto que pueda generar el fallo de la Corte el año entrante? Yo creo que allí da la pena diferenciar dos dimensiones también la dimensión propiamente jurídica y la dimensión política desde el punto de vista jurídico quienes han seguido el proceso y participan de él conocen los expedientes conocen las pruebas aportadas para demostrar que efectivamente hubo ejecuciones extrajudiciales hubo desaparición forzada de algunas personas y se practicaron torturas por los agentes estatales ponen en evidencia que la estrategia por lo menos la última estrategia adoptada por el gobierno de negar esos hechos se desploma ante cualquier tribunal serio y en consecuencia me parece que la decisión hoy del gobierno colombiano de aceptar la responsabilidad estatal en la comisión de esos crímenes es una manera de protegerse de la contra evidencia que seguramente la corte va a encontrar al analizar las pruebas que las víctimas a través de sus abogados están aportando en este proceso esa es la dimensión jurídica digamos no hacer el ridículo en lo jurídico cierto da la fuerza de las de las de las pruebas existentes perdóneme los argumentos que presentó la comisión interamericana previamente a la corte evidencia todo lo que usted está manifestando todos esos argumentos jurídicos todas las pruebas y ese es el soporte básicamente para que este caso llegue a la corte la comisión siempre ha sido muy juiciosa digamos en la diligencia y en el trámite de estos procesos y cuando decide pasarlo a la corte es porque indudablemente hay fundamentos jurídicos para que el estado colombiano vaya a ser condenado como creo que va a ser condenado sería eso dicen los expertos sí señor el costo político es incalculable por las implicaciones que tiene no solamente como decisión judicial sino por las implicaciones que tiene frente al fuero judicial que bueno por el momento fue hundido frente al fuero militar al fuero militar perdón que afortunadamente pues en este momento no 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 opera fue hundido y frente a la discusión sobre qué hacer con los responsables de crímenes y de violaciones al derecho internacional humanitario en el caso de un conflicto armado y tiene que ver con un aspecto muy importante para la época de las negociaciones de paz con el M19 por iniciativa de los voceros del M19 se propuso que los beneficios judiciales que les iban a ser otorgados a los excombatientes del M19 sobre todo a los dirigentes se le otorgaran también a los miembros de las fuerzas militares y las fuerzas militares rechazaron la propuesta con el argumento de que no aceptaban ser asimilados y ser tratados en la misma forma simétrica de unos subversivos de unos insurgentes que operaban en contra del Estado y que por lo tanto se negaban a aceptar esos beneficios jurídicos desde luego en lo que ha funcionado en algunos aspectos la justicia colombiana hoy tenemos un número apreciable de militares entre ellos algunos de alta graduación condenados o procesados que ha llevado a que la posición de las fuerzas armadas frente a este fenómeno o por lo menos de algunos sectores de las fuerzas armadas cambie y estén dispuestos hoy a acogerse a beneficios jurídicos para que no se produzca una cosa que es racional desde el punto de vista de cualquier proceso de solución negociada de un conflicto armado que mientras a una de las partes se les conceden los beneficios jurídicos por los hechos criminales cometidos con ocasión del conflicto armado a la otra parte no se les reconozca ¿qué pasa con los autores intelectuales? porque los materiales de alguna manera pues es la fuerza pública que intervino en la retoma del Palacio de Justicia esa respuesta me la regala luego de un corte a comerciales la magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.com voces de actualidad temas de interés opiniones y música haz clic sobre el icono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana Jaime antes de irnos al corte a comerciales le preguntaba sobre la responsabilidad de los autores intelectuales de esta retoma del Palacio de Justicia del presidente Belisario Betancourt porque obviamente las investigaciones están procediendo frente a quienes intervinieron directamente en la retoma pero ¿dónde queda la responsabilidad del jefe de estado en su momento? que ha pasado un poco invisibilizado y sin pena ni gloria ese es un punto muy importante y aunque parezca que le voy a hacer un rodeo yo quisiera contestar primero indirectamente para luego referirme específicamente a lo del Palacio de Justicia primero desmovilización paramilitar durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez al amparo de los llamados acuerdos de Santa Fe se hicieron desmovilizaciones de las estructuras militares del paramilitarismo y se ignoraron de manera expresa y casi que explícita conscientemente diría yo las relaciones de poder las estructuras de poder que alrededor de lo militar había relaciones de poder económicas y políticas son las que se pusieron en evidencia con la llamada para política cierto y que los jueces de algunos jueces de la república han desnudado claramente allí tenemos redes de poder que no habían sido judicializadas pero más allá de esas redes de poder también hay unos instigadores de eso auspiciadores tanto en el sector público y en el sector privado que permanecen en la sombra en contraste en el caso de las guerrillas que indudablemente en las últimas décadas han terminado articuladas a actividades económicas y legales como el narcotráfico en el caso de las guerrillas por ejemplo algunos dirigentes de las FARC han sido extraditados acusados de tener responsabilidad directa en el narcotráfico por ser dirigentes de las FARC aunque no hubieran estado directamente implicados en el desarrollo de las actividades comercio cultivo o lo que sea con el narcotráfico allí los jueces aplicaron una interpretación que me parece cuestionable y es que como se trata de un grupo entonces si unas personas integrantes del grupo desarrollan la actividad criminal esa actividad criminal es imputable también a las más altos dirigentes del grupo si nosotros hacemos un traslapo y aplicamos esa interpretación y ahora si me voy al palacio de justicia el comandante supremo de las fuerzas militares es el presidente de la república según nuestra constitución la del 86 y la de ahora en consecuencia el presidente de la república de la época podría ser juzgado como responsable de los hechos criminales que los agentes estatales cometieron en la retoma del palacio de justicia pero juzgado cuando no en ese escenario si el criterio la interpretación de los jueces fuera simétrica y equitativa si eso se le aplica a unos grupos de personas debería aplicarse a todos cierto entonces evidentemente el presidente de la república debería ser implicado judicialmente como responsable por lo que hicieron sus subalternos en la retoma del palacio de justicia como esto siempre da origen a controversias quiero aclarar una cosa que me parece muy importante éticamente yo reconozco y entiendo que legítimamente el estado tiene que actuar contra los grupos insurgentes pero debe hacerlo sin violar la propia legalidad estatal cuando me refiero a hechos criminales cometidos por los agentes estatales es cuando en el ejercicio de sus funciones ellos se exceden y violan los límites que les establece la constitución y la ley para el ejercicio de sus funciones entonces cuando se trata de ese tipo de comportamientos criminales y vuelvo a invocar si los jueces condenan a unos dirigentes por esas responsabilidades deberían aplicar el mismo principio cuando se investiga a los agentes estatales y vuelvo de nuevo al fenómeno del paramilitarismo y de otro tipo de actividades criminales en el país aquí hay empresarios y personas del sector privado ya no agentes estatales que están articulados a esas redes de poder que las han fomentado las han auspiciado permítame que recuerde las palabras del fiscal Iguarana a propósito de los procesos de la llamada parapolítica dijo en su momento lo más grave de todo esto es que no son los paramilitares los que buscaron a los políticos sino los políticos los que buscaron a los paramilitares a ellos hay que juzgar en el caso del palacio uno diría bueno la cabeza visible el presidente de la república pero también hay unos funcionarios que tomaron decisiones o acompañaron decisiones que estuvieron en la corte interamericana de derechos humanos también presentando sus argumentos y soportando la decisión del presidente de la república en su momento lo invito a usted a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial lo primero que hay que entender es que ha venido evolucionando todo lo que tiene que ver con el derecho y fundamentalmente con el derecho penal en Colombia y con los derechos humanos los familiares y los abogados de las víctimas han demostrado que efectivamente en Colombia ha habido violación de derechos humanos cuando hubo la toma del palacio de justicia tenemos que plantear que hubo dos hechos uno la toma y otro la retoma del palacio de justicia cuando los mismos magistrados llamaban al presidente de la república con el propósito de que parara la toma por parte de los militares cuando el M19 se tomó este importante organismo donde murieron magistrados de mucha importancia pero las pruebas demuestran que efectivamente salió gente viva del palacio de justicia y algunos fueron llevados a la casa del florero y de igual manera otras personas fueron sacadas y se nota en los videos efectivamente salieron pero jamás aparecieron muchos plantean que los llevaron a las caballerizas y lo otro es que quienes fueron llevados a la casa del florero fueron torturados efectivamente hay demostraciones y aún quedaron vivos que demuestran que ellos fueron torturados y producto de la prueba lo que han planteado con suficiente claridad del estado es que hoy empieza a ser un reconocimiento producto de toda la lucha que hay en Colombia con una ley de víctimas y una ley de victimarios donde se manifiesta que necesariamente el estado tiene la obligación de repararlos el gobierno con el propósito de que no lo vayan a sancionar la corte penal internacional ha manifestado efectivamente que hace reconocimiento aquí una violación de los derechos humanos y que hay una política de carácter transicional donde el estado reconoce y donde los militares y el gobierno de Colombia tiene que pedirle perdón desde el punto de vista de los derechos humanos a la sociedad colombiana pero también tiene que pagar unos recursos de indexación por el daño que le hicieron a las personas pero también por el daño moral y por el daño político que le han hecho a los colombianos en América Latina hay antecedentes pero no un antecedente de esta naturaleza tenemos los antecedentes en Chile con Pinochet con el golpe que le dieron a Salvador Allende hay una serie de manifestaciones pero la manifestación más clara de violación de los derechos humanos se dio en Colombia hay varios militares de ellos que hoy están pagando esa violación de los derechos humanos y hoy el gobierno cambia de estrategia el cambio de estrategia es la clara demostración de que en Colombia hay una política de derechos humanos y tenemos que reconocerlo ¿cierto? ha habido avance en ese tipo de situaciones pero también creemos nosotros que ese hecho también tiene que ser significativo para el magisterio al magisterio también van a tener que hacerle un reconocimiento de las víctimas que colocamos los maestros para el caso concreto de tres mil muertos de la OPE muchos de ellos fueron maestros pero también muchos maestros fueron asesinados por la posibilidad de buscar democracia y participación ciudadana Jaime ¿cómo le explicamos a nuestros televidentes que ven un poco distante la institución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y piensan que de alguna manera la decisión que tome este ente internacional pues poco o nada va a servir en nuestro país no va a lograr generar un remesón contundente sobre todo en el escenario judicial pero también político lo que implica que un Estado colombiano esté involucrado en este tema no es distante es muy cercana por tres cosas primero es el recurso que le queda a muchas víctimas de acciones criminales para que se haga justicia por lo tanto se le garantiza el derecho a la justicia en segundo lugar las víctimas directas van a recibir una serie de beneficios como consecuencia de la condena si se condena al Estado colombiano por los crímenes que cometió y en tercer lugar es una sanción jurídica moral y política del Estado colombiano que tiene un enorme poder simbólico si los gobiernos y el Estado colombiano sabe asimilar esa sanción y la acepta positivamente tiene un efecto fundamental en la creación de condiciones de reconciliación y de construcción de paz en el país este escenario de la corte abre la puerta también para futuros procesos donde las víctimas puedan interponer sus denuncias en medio de este conflicto del conflicto que se está trabajando en La Habana Cuba desde luego y de hecho lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido ahora es el resultado de un camino que ya se abrió hace muchos años y que ha concluido en condenas al Estado colombiano por los crímenes que se han cometido Muy bien Jaime mil gracias por acompañarnos este mediodía y por supuesto quisiéramos tenerlo más tiempo porque este es un tema que vale la pena que los colombianos lo tengamos clarito y como usted lo dijo desde el principio que no sea de coyuntura sino que es hace parte de nuestra historia y es esa historia que no queremos repetir donde las víctimas sean reivindicadas como esperamos que en este caso sea mil gracias por acompañarnos nuevamente ¿Puedo decir una última palabra? Por supuesto Las víctimas llegaron ya a Colombia como actores políticos están posicionadas en todo este proceso de negociación y son fundamentales en cualquier proceso de construcción de paz en una situación de posconflicto armado Por supuesto mil gracias nuevamente nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12 y 30 del mediodía en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas feliz resto de día Música 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 Música